Me acuerdo aquella vez, hoy yo te conocí, me acuerdo aquella tarde, pero no recuerdo ni cómo te vi. Pero sé que diré, que te espero por él, de su obligación, de su cariño, de su cariño, de su cariño. No recuerdo que no me gustó, no recuerdo que no me gustó, no recuerdo que no me gustó. Palma para conquistarte, corazón para quererte, mi vida para vivirla junto a mí. Palma para conquistarte, corazón para quererte, mi vida para vivirla junto a mí. Y a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, que no me gustó, no recuerdo 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 que no me gustó. Palma para conquistarte, corazón para quererte, mi vida para vivirla junto a mí. Palma para conquistarte, corazón para quererte, mi vida para vivirla junto a mí. Palma para conquistarte, corazón para quererte, mi vida para vivirla junto a mí. Algo para conquistarte, mi corazón para quererte, mi vida para vivir y amor por ti. Algo para conquistarte, mi corazón para quererte, mi vida para vivir y amor por ti. Recuerdo aquella vez, recuerdo aquella vez, recuerdo aquella vez.